Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Arco del León Para hacer yo soy la ley Para hablar con Ela Lo único malo es que bueno Habría que completar un metalogro Para que te diesen bueno todos los logros Así en general Pero ahora cuando vamos a hablar con ella Solo nos da parte de un logro Y es lo que vamos a hacer en este video ¿Vale? Todavía no tengo muy claro Como es el otro metalogro Porque hay que buscar unas esencias de energía y tal Pero cuando lo tenga claro Lo subo al canal y no pasa nada De momento conseguimos este Hasta luego